Nosotros también hemos tenido el conocimiento a través de la noticia que el consejero José Samuel Ventura creo que alguno de sus familiares ha hecho contrataciones con el gobierno regional, lo cual todavía está, consideramos nosotros, considero yo, que hay que revisar la documentación pertinente y ver si efectivamente existe la afiliación que se está indicando. Ahora, consejera, ¿esto en ningún momento se había tomado en conocimiento hasta que ha salido a la luz a través de un medio de comunicación? No, efectivamente yo al menos no he tenido conocimiento hoy día recién a través de los medios de comunicación y me indican también que está en la República, es que hemos tenido conocimiento de este tema. Inclusive creo que se ha llegado a decir que en algún momento en uno de los expedientes de contratación el consejo regional lo ha aprobado, pero nosotros no sabemos si es o no familiar del consejero Job. Nosotros consideramos que cada uno de los consejeros actúa de buena fe y dentro de lo que son las disposiciones legales pertinentes. Ahora, también se sabe que el procurador anticorrupción ha interpuesto también una demanda al consejero Job Ventura por este caso. ¿Ustedes van a también a participar en estas investigaciones que se le van a hacer, tanto por la procuraduría regional como por parte del consejo regional? Bueno, en el caso si es que ya ha sido debidamente hecha la denuncia por el procurador anticorrupción, ya estaría en el tema de la intervención de la fiscalía. En todo caso ya no habría intervención de la fiscalía, tendría que definirse, ver cuáles son las sanciones de tipo legal y penal si es que hubiera, ¿no? Porque todavía estamos presumiendo, no sabemos si efectivamente podría configurar los delitos que está denunciando el procurador. Ahora, consejera, algo que menos he preguntado, ¿por qué sacar a la luz nuevas denuncias a los consejeros? Primero fue su persona, luego fue Luis Calla, y ahora Job Ventura. ¿Va a seguir investigándose de esa forma a los consejeros? Porque al parecer habría un tipo de persecución política, pese a que se ha señalado que ustedes tienen la total libertad como fiscalizadores de hacer su trabajo e informar sobre las acciones que van a tomar para que la autoridad regional tenga conocimiento. Bueno, en el caso del consejero Job Samuel Ventura, ha sido una, creo que ha sido una denuncia a través de un medio periodístico, ¿no? Y que, según lo que me indican, está bastante documentada. Yo también voy a comprar el periódico para documentarme debidamente y vamos a pedir, si es que consideráramos o viéramos que efectivamente hay indicios de delito, vamos a tener que pedir toda la documentación pertinente. Pero tenemos conocimiento que hoy día ya el Procurador de Anticorrupción, junto con el Fiscal, han ido al gobierno regional a hacer la incautación de la documentación. Por eso te digo que, en realidad, esto está ya en manos de lo que es la Fiscalía, ¿no? Pero, este, dentro de todo nuestro trabajo, ¿no? No sabemos, este, a qué se comete tanto el ir contra los consejeros, ¿no? Acá cada uno tiene que hacer su trabajo, y si hay o no persecución política, eso tenemos que revisarlo, ¿no? Ahora, ¿cuándo se va a reunir el Consejo Regional para tomar nuevos acuerdos? Como se sabe, Luis Miguel Calla ha sido inhabilitado, ahora todo estará en manos del consejero excesitario. ¿Cuáles van a ser las nuevas modificaciones, en todo caso, que van a ver en el Consejo Regional? No, mire, en primer lugar, el consejero Luis Miguel Calla lo que tiene es una sanción administrativa, lo cual no tiene nada que ver con su actividad política. Nosotros somos autoridades elegidas por el pueblo, y solamente la ley de gobiernos regionales es la que puede determinar cuáles son las causales para suspensión o vacancia, y ninguna de ellas configura lo que es procedimientos administrativos, ¿no? Eso sabemos perfectamente. En todo caso, una resolución no puede estar por encima del Consejo Regional. En todo caso, esto tendría que venir de parte del Jurado Nacional de Elecciones, que es el que da la inhabilitación. En este caso, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que podría estar impedido de trabajar en algún tipo de institución pública, pero no así el realizar sus actividades como consejero, delegado o consejero. Ahora, esto también estaría dentro de la famosa ley Servir, porque se basan en un artículo, pero solamente en el principio de este artículo, más no en lo que continúa, donde se señala justamente lo que usted acaba de indicar. Bueno, acá hay que ver una cosa bien clara. La ley Servir es para los funcionarios públicos que realizan actividades administrativas. Nosotros no realizamos ningún tipo de actividad administrativa. Nosotros somos autoridades políticas y lo que hace un consejero es normar, fiscalizar y representar, ¿no? Entonces, este, ese procedimiento administrativo y esa resolución que se le está dando tendrá que hacerse en el ámbito de la administración pública. A mi parecer, no configuraría de ninguna manera la inhabilitación como consejero del Consejero de la Ley. Ya, muchas gracias, consejera.